Bienvenidos, nosotros somos Heresiarcas del Edén, el podcast donde está bien no estar de acuerdo. Yo soy Gaby Cortés y hoy me acompaña Raba, pensé que ibas a decir algo, perdón, Iván, Hola, Topacio y Josué. ¡Oli! ¡Ay, Oli! Ay, me dieron ganas de meterlo en puta. ¡Qué intolerante! Por Detroit. ¡Dos, por favor! ¡Dos! Ay, no, ustedes están muy extraños el día de hoy. Gaby, ¿te pidas Cortés o es porque eres Cortés? Ambas dos. Eso es un cronazgo, ¿no? Ambas dos. Y es. Ok. Ok. ¿Resolví tus dudas? Sí. Sí, mi apellido es Cortés con Z. No según varios diplomas. Exacto. Y reconocimientos. No, mi nombre me lo ponen con... Gaby Amable. Gaby Amable. Ese sería el colmo, pero no dudaría que pasara. Me han puesto un chorro de nombres diferentes. Elena, Iliana, Liliana, Eliana. Pero nunca la tienen. Pero es Iliana, ¿no? Iliana. Y el Cortés también, seguro que los creen como quieren. Ok. Ay, yo qué te puedo decir de mi nombre, ¿verdad? Sí, ¿no? También. ¿Cuál es tu nombre? Topacio. Así nada más Topacio. Carla Topacio, pero no me gusta Carla, no me siento identificada. ¿Con Carla con C o con K? Con K. ¿No te gusta más Carla? No, no me gusta. Después lo lastimaría. Oye, qué salvaje. Qué salvaje eres. Qué salvaje. Te mamaste. No se alcanza. Ay, no. Pues este final de temporada empezó muy extraño, pero sí. Hoy estamos grabando el final de temporada. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pero no nos vamos a ir de vacaciones sin antes abrir una conversación ahí medio... Yo no voy a tener vacaciones. Pero de aquí sí. Pobre. Un ratito nomás, en lo que preparamos la 5T. No van a ser vacaciones como tal, vamos a preparar la 5T. Ah, chinga, ¿va a trabajar? Sí. Bueno, ni pedo. Entonces, ¿no va a haber episodios navideños? Sí, o sea, vamos a estar de vacaciones, pero va a estar el especial de Navidad. En el cual hablaremos de... El Krampus. El Krampus otra vez. Bueno, ¿de qué quieres hablar tú? No sé, pues algo de... No te chingas, no voy a jugar. ¿Vamos a hablar del Krampus? ¿Vamos a hablar del Krampus 3? ¿El Krampus 3? ¿El Krampus 3? ¿Vamos a hablar del Krampus 3? Ándale, eso está chido. Y le dio un beso a mamá. ¿Qué? ¿Qué? Fíjate que traigo... Yo traigo esa idea, güey. De vestirme de Santa Claus, tomarme set y decirles, ahora sí. Traigan a esas mamás solteras para que sus hijos canten con mucha alegría. Guau, ok. Raba y sus ideas. Innovadora. Y siempre funciona, güey. No, no, pues yo no... Yo no descubrí que eso. De que era Navidad y que, pues, si iban a encargar hermanitos, pues... Yo iba a ser el Krampus. ¿Y tuviste respuesta y nada? No. No he hecho ni un hermanito hasta ahorita de nadie. Vale a verga. Al contrario, lo publiqué. La oferta está hecha. Ahí está pegado. Cuando lo jodea a alguien que le interese, ahí... Y cada año lo repubblica en recuerdos, güey. Sí, sí, sí. Lo pruebo. Yo a veces sí hago publicaciones como para verlas en recuerdos y decir, qué pendejo estaba, güey. Bueno, yo no pruebo para eso. Yo he borrado todo lo que he publicado de 2015 para atrás. ¿Lo has borrado? Sí. Así de que, no, no. No, yo eliminé las cuentas, güey. Mejor, güey. Dije, no. Qué pendejo estaba. Estoy más, pero... Si un día quiero hacer una carrera política o mínimamente profesional, güey, esta madre es... Sí, me dan así asco mis publicaciones cursos y luego ya el año, cuando veo mi recuerdo, te la haya pasado un pinche chiste bien racista. Ah, ese se queda. Ah, ya. No, yo sí los guardo, pero para recordar cosas así. De repente me dejo mensajes. No te va a dar esa alérgica a la penicilina. Sí, cosas así. Sí me ha dejado mensajes. Sí me ha dejado mensajes de Gaby del pasado para Gaby del futuro. Y está divertido cuando te llegan esos mensajes. Y que ir a terapia, eh. Sí, yo creo que te sale mejor ir a terapia. No, están divertidos porque, no sé, una vez me salió de que... Gaby del futuro recuerda que Víctor tiene mononucleosis. Entonces, no me acordaba... ¿Por qué te va a servir eso? No me acordaba de qué, para qué era, pero, o sea, no tenían un mononucleosis. Solamente era... Todos los síntomas que decía la enfermedad los presentó a Víctor, pero... O sea, era chiste. Pero no era. No, era chiste. No, lo vimos en la clase de virología, creo. Entonces, está divertido cuando te topas así mensajes de tu pasado para tu futuro. Está chido. Practíquenlo. Háganlo. De repente. Pues con las publicaciones del pasado luego me dan cringe, pero digo, bueno, ya. Sí, también, también. Con tus publicaciones de todos los días. Es lo que hay, compa. Es lo que hay. No. No te gusta culernos a las veces. No le deslike. Bloqueado. Dislike. Déjame de seguir. Así es. De repente sí, está en tablas. Hay chidos memes por ahí. Pero de repente la calidad es como que, ay, güey, puedes mejorar. Hay que ser exigentes, o sea. Yo solo ando robando memes por ahí. Y luego te los cambian por las cinco mejores posiciones. A la, a la, a la, a la, a la carnala de, de Ray, cada rato le pasa, güey. Sí. Cada rato me que, digo, esta morra le interesa mucho ese pedo, qué rollo, güey. Me salen ellos. Borrar publicaciones. Están tocando. Oigan, pero ya tardamos mucho en saber cuál va a ser el tema de hoy. Ah, sí, el tema de hoy es, este. Sí, espera. No, antes de irnos de vacaciones, vamos a abrir el tema de las sociedades secretas. Ah, ya ves, te equivocaste. Sí, me equivocé. ¿Como la sociedad secreta de tus mascotas? Más o menos. Ah. ¿Como la sociedad, la sociedad secreta de la orden del Fénix? Más o menos. Ah, no más o menos. No estudié. ¿Como la sociedad secreta de los masones? Ah. Más o menos. ¿Como la sociedad secreta del privado de Sion? Esa no la conozco, pero puede ser. ¿Como la sociedad secreta de los menosones? No, 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 pero sí, miren. La más famosa de la que se habla siempre son los Illuminati, que están vinculadas a... Fíjate, primero, ¿qué es una sociedad secreta, Gaby? Ah. Ah, pues, una sociedad que no podemos ver y está en secreto. No tengo la definición de la sociedad secreta. La puso en jaque. Y entonces dijo, mierda. Sí. Que ahora está explotando. No. Eso no es la parte de la grabación. Hombre. 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 Mira, una sociedad secreta es una organización que exige a sus miembros ocultar actividades como los ritos de iniciación, los candidatos y los objetivos que tiene la sociedad. Ah, es como una sociedad, pero en secreto. Así es, gente, lo leyó de ChasGPT. No, de Wikipedia, Wikipedia. Recurría a Wikipedia. Es todavía más falso. No, atrás le dije a ChasGPT, oye, redactame esto. Y me lo redactó, le digo, lo redactaste bien mal, güey. Y me lo volvió a poner como lo tenía. No, a mí sí, una vez me corrigió un... Porque como que se inventó la historia y le dije, no, 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 dame la historia real. Ah, perdón, me emocioné y luego ella me puso una historia real. Ah, es que sí te pone cosas así, como que... Ah, disculpa, es que se me hizo muy interesante o... Ah, perdón, es que pensé que esto te iba a ayudar. Pero a Jesucristo no lo pusieron los aliens, no mames. Sí. De repente... Suena chido esa, me gusta. Suena eso bien. Me gusta. Bueno, la sociedad secreta más famosa... Es los Illuminati. Que está vinculada a teorías de conspiración y se dice que esta sociedad busca controlar los eventos mundiales. Y del nuevo orden mundial y que bla, bla, bla. ¡Brrr! ¡Los Illuminati! Ey, exactamente esos. Pero... De ellos no les voy a platicar nada. ¡Uy! ¡Ah, chingada! ¿Por qué? Porque ya todo el mundo lo sabe. Ya tenemos un episodio de ellos. Es el número 12. Ah, ok. Ah, no estaba yo, no vale. Ah, sí, sí, cierto. Sí, entonces... Pues este... ¡Ay, ya tenemos el episodio de eso! Sí, es el episodio número 12. Hablamos de los Illuminati, de los Anunnaki y de los reptilianos. Ok. Entonces, pues... Ya, ellos están allá, pero si tienen una opinión... ¿Y de Ilia Curreaki no hablaste? No sé quién es. Una banda de rock. Ah, no, no los conozco. Pero si tienen opiniones sobre los Illuminati, reptilianos o Anunnaki, son bienvenidas. Están entre nosotros. Sí. Sí. ¿Qué te dicen? Dicen. La historia de los Anunnaki está bien chida. Para la 5T, a ver si hacemos un episodio extendido sobre ellos. Sí, estaría bien. Porque como en este se hicieron los tres tipos, pues... ¿Y quiénes participaron? Estaba... Creo que era Víctor, Brian y yo. No me acuerdo si estaba Fung. Y... ¿Quién es Víctor? El de Rápidos y Furiosos. ¿Quién eres tú? Bueno, fue Fung, a Fung sí lo conocen. A John, a John también lo conocen, pero... Yo no conoce a Fung. ¿No conoce a Fung? No. No participaba cuando está en Jamás, ¿no? ¡Wow! ¡Ay, qué chido! Hay que hacer un episodio donde salgan ustedes dos. Estén chido y este... Pero nomás a escalar la montaña. ¡Wow! Quiero ver la escala de la montaña. A ver, Fung. Es que creo que ese fue en el que estaba John. A él lo conocen, que es el roomie de Fung. Estaba Brian. Y a Brian creo que no lo conocen. No, ya tenemos un Kevin de un Brian. Un Brian también. O sea, ya, hay que juntarlos. Ti, ti, ti. Ay, perdón. Y a Víctor yo creo que sí lo conocen. Víctor Orozco. Bueno, Josué sí lo conoce. Topacio también. Saludos, Víctor. Ya hay que hacer nuestro podcast del avatar. Ah, sí. Para la 5T. Y yo quiero hacer uno de South Park. También para la 5T. ¿Puedo decir algo? Sí. Para la 5T. ¡Feliz cumpleaños, Rava! ¡Feliz cumpleaños! Sí, hoy que estamos grabando. Estamos en el cumpleaños. El cumpleaños es nuestro amigo Rava. Está chiquito. Y cumplió a sus 16. Sus dulces 16. Sí. No, no lo voy a llevar a la cama. Es el abogado. Y lo vamos a festejar. No, esas declaraciones ya no se hacen. Están culables ahorita. Borra eso. Tiene, tiene más. Es mayor de edad. Sí, es mayor de edad. Es mayor de edad. Y su contento. ¿Qué quieren que diga? Es su contento. Se me quedan viendo así como que, ¿qué va a decir? Sí, sí, así como que, gracias, amigos. Gracias. Ah, muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Rava! Muchas gracias. ¿Trajiste pastel? Oye, sí, debiéramos haber pedido un pastel. Pues sí, Rava. ¡Háblale, Rava! Y tiene que se lo traiga. Cuando ya llegó. No, güey, ya estoy acá, güey. Ya llevamos como una hora y no hemos hablado nada del tema. Este es el episodio más random de todo. No, que no fuera pendejada. Pues deja eso de bono. Final de temporada. Final de temporada. Nosotros somos una sociedad secreta. Sí. Sí, 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 sí. ¿Por qué somos secretas? ¿Por qué no saben dónde estamos? Y no nos conocen. Ah, mira. No nos conocen todavía. Este, Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo lo edito, no hay pedo. Lo pongo en los comentarios. Yo soy la moderadora también. Tengo 30 cuentas. No importa todas las cuentas. Las 30 te las borro. Es más, tú públicalo para que tenga interacción el episodio. Tú dale. Con la pura dirección de Javi. Ta, 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 ta. No. Bueno, ok. Volvamos a lo que ya no soy. Yo solo quería felicitar a mi amigo. Este episodio va a estar extraño. Ajá. Pero ya, entonces, Anunnaki, Reptilianos, ya. Esos dos. No, los pueden ver en el episodio 12. Entonces, vamos a empezar con los mazones. Wow. A ver, así va a tener. Estos tienen una historia antigua y son conocidos por sus rituales y símbolos, siendo una sociedad fraternal. Fin, porque es secreta. Ya no podemos saber nada más. De hecho, le pregunté a ChatGPT sobre los miembros de los mazones y me dijo, no te lo puedo decir porque son secretos. ¿Quién sabe este sentimiento? ¿Están así? Sí. Eso me dijo ChatGPT. Entonces, los mazones son también conocidos como los francomazones y son miembros de una sociedad fraternal que se remonta a la Edad Media. ¿No son francomazones? Pues sí, pero también se puede decir francomazones. 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 Ok, y luego. ¿A qué se dedican ellos? Aunque su origen... A masoniar, güey. Tienen múltiples funciones. Ah, son paralelos. Ay, no, ya. Aunque su origen... Aunque su origen exacto es objeto de debate y tiene algún misterio, la historia de los mazones está llena de simbolismos, rituales y tradiciones que han evolucionado a lo largo del tiempo. Se cree que su origen de la mazonería moderna se encuentra en los gremios de los constructores de la Europa medieval, particularmente los que trabajaban en la construcción de catedrales y otros edificios importantes. Estos gremios o logias desarrollaron prácticas y rituales específicos para transmitir sus conocimientos de generación en generación. Durante el renacimiento, la mazonería comenzó a traer miembros que no estaban relacionados con la construcción, sino ya tenía personas intelectuales, filósofos y algunos líderes de sociedad. A finales del siglo XVI y principios del XVII, las logias mazónicas empezaron a formar una red más organizada y ya tuvieron como que una estructura más, más formal. Y luego ya, en el siglo XVIII, la mazonería experimentó un auge de popularidad en Europa y en América, donde numerosos líderes que tenían bastante influencia, como George Washington y Benjamín Franklin. Ah, sí, yo lo miré en una película, es el que se hacía joven, que era viejito. No, ese era Benjamín Puto, pendejo. Yo pensé que ibas a decir la película de Washington contra los vampiros, ¿o qué? ¿Quién era? No, era Lincoln. Era Lincoln, ah, dale, no, entonces Vice. Oye, ¿estará chida? ¿No la he visto? Sí, está chida. Está divertida. Es una excelente pieza biográfica. Y tiene una canción de Linkin Park, así que ya, con eso vale toda la pena. Súper lo vale. Entonces, pues ya ellos eran los mazones importantes que tenían, ¿no? Pero es un secreto, entonces... No leyeron a nadie. No leyeron a nadie. Así que si están escuchando esto, secreto. Sí. Pongan el saudímo. Abajo de la cobija, bien tapaditos. Ajá. Y los mazones modernos se organizan en logias que siguen rituales específicos y principios éticos que tienen, pues ellos, ¿no? En su logia específica. Su simbolismo incluye herramientas de construcción y conceptos arquitectónicos que se interpretan de manera alegórica en el contexto de la búsqueda del conocimiento y la mejora personal. ¿Qué? ¿Son puros hombres? ¿Son puros hombres? Sí. Ok. Sí, porque también he entendido que sí. Ajá. Y luego dice que a medida que la franco-masonería o franc-masonería crecía en influencia, también se enfrentaba a desafíos, y ha sido objeto de persecuciones y prohibiciones en varios momentos de la historia. Además, la naturaleza secreta de algunas logias los ha llevado a la especulación y a las teorías de conspiración, y aunque muchas de estas, ¿cómo se dice?, especulaciones, pues no tienen ningún fundamento, simplemente, pues como no se sabe muy bien qué es lo que hacen, pues las personas empiezan a inventar ahí de que, no, yo digo que matan niños y cosas así, ¿no? Se empiezan a inventar cosas. Mario Moreno Cantinflas era más... Ah, era más sonido. Ah, sí, dicen... Jajajaja. Es cierto. De hecho hay algo, de hecho hay algo muy interesante y una teoría muy importante. Cuando se hace la monarquía en México, que llega Maximiliano Habsburgo a ser el nuevo representante de, pues, el de la nueva... Luego México. El de la nueva... Vizcaya, ah, no. Este imperio mexicano, que es cuando nos conquistó los güeyes de allá, los... Francia. Ah, ok. No, fue cuando perdimos la guerra con Francia. Ah, ok. Que llegaron a los conquistados. Ah, ok. Este, que ponen a Maximiliano Habsburgo como regente, como monarca. A su vez, pues, está la onda democrática o la onda republicana con Benito Juárez. Se dice que nunca se enfrentaron directamente o nunca hicieron el acto de matarse entre sí, porque tenían la potestad y la fuerza de hacerlo, porque ambos eran mazones grado nivel 32. ¿Grado 32? 33, ¿no? 33. El mazón todo era 33, ¿no? El mazón todo es 32. Según esto, Cantinflas era maestro mazón. Sí, pues el grado 32. Bueno, también depende mucho de qué logia sea, si es el ritual de York, o bien es el ritual este de los nuevos 10 pasos de aquí de México, que fundó Benito Juárez de Esho, o el escocés, o... Este hay varios... Hay variables. Hay variables. Y se dice que ellos dos, como eran mazones, no se podían matar, porque una de las reglas entre los mazones es que no puedes hacer un altercado ante otro. Sí, pues es una fraternidad. Lo que sucede es cuando fusilan a Maximiliano, porque se tenía que hacer para que, pues, la república o la democracia siguieran en función. Este, se dice que realmente fue un... Un acto... Este... ¿De rebeldía? No, no, un acto... Ineleznable. No, imitado, falso, falseado. Ah. Sí, sí, fue un acto actuado. Ajá. Para decir que lo mató, pero realmente no lo mató, y lo que hizo fue que lo exilió al salvador. Esa es una de las teorías que hay. Una apuesta en escena. Una apuesta en escena. Eso. Y dicen que eso es una de las teorías muy locas que hay aquí, pero de que, pues, varios presidentes de México han sido mazoneses. Salinas de Cortari. Y zapato. Sí, pues, las grandes esferas, por lo menos, son parte de esos, de esos gremios. De ese tipo de... Y, de hecho, aquí en Juárez hay muchos. Sí. Hay muchos. Conozco a una persona que está en eso. De hecho, de hecho, que está interesante porque en si ellos empiezan en parte la revolución francesa. Ajá. Aquí en México, ¿no? Bueno, en gran parte del mundo. Ok. El auge, ¿no? Agarran auge ahí. Porque ya es cuando, antes era como un gremio de personas que fungían como albañiles o personas de oficio. Y es cuando se abren más y empiezan a unirse a más, así, personas como abogados, doctores, personas de interés político. Y es cuando se vuelve a ser más grande. De hecho, pues, los dos símbolos más importantes que tienen son la escuadra. La escuadra. Y un compás. La escuadra y el compás. De ellos, para ser mazón, no necesariamente tienes que creer en una religión en sí. Pero sí, desde creer en un ser supremo o en un ser que haya creado todo. Ok. Ellos lo llaman el gran arquitecto. Ajá. Que de hecho, arquitecto o como lo tienen en inglés, cada sigla significa algo. Ajá. No me acuerdo. De hecho, hoy tenía las reglas de los más altos. ¿Y cómo la saben si es secreta? Ajá. Ah, porque, pues, te invitan a ir. Y luego, ya andan divulgando cosas. Ajá. Es como el pedazo de la cienciología. Cienciología. Esa es otra sociedad secreta. No. Esa es una religión. Porque es una religión. Y los mazones, pues, no es una religión. No, pero también tienen ese, un rito de iniciación. Tienen como culto. Sí. No sé mucho del rito de iniciación. No sé que sí está muy culero. Mi compa sí duró como una semana para volvernos a hablar cuando se inició. ¿A qué más? ¿Cómo? ¿El capítulo de los ciencias donde Homero entra en la iglesia? La lógica. Los magios. La lógica. Pues, algo así me contó, así que, es un ritual en el que mueres y renaces. Ah, chinga. ¿Cómo? Y le digo. Será yo guío o un guapán. ¿Cómo? Digo, sentido figurado o algo así y no me contó más. Me dijo, mueres y renaces, solo eso te voy a decir. Pues, desde una cosa es tumbarte de tus ideologías. Te voy a... Ajá. Sí, sí. Bautizarte sobre las nuevas o... Yo me imagino que es, es un tipo de metáfora así, ¿no? No, no es metáfora. Sí. O sea, que sí te mueres y si renaces. Sí hay algo culero, güey, porque mi compa sí ando de nada dolorido. Ay, cabrón. Ay, lo chido es que... Lo chido es que cuando vas a unirte, le tienes que hacer comida a todos, güey. La pinche madre, pucha, mía. Ya no quiero ser mazal. Iván, tú siempre haces de comer. Pues, sí, por eso mismo. ¿Quién sabe cuánto güeyes sean, imagínate? Sería un día más de tu vida. De mi vida. Deberías hacernos otra vez pizza, ¿verdad? Sí, va. Pues, más que todo, pues, que una sociedad de... De élite para control, más bien como una sociedad de intercambio de información. O sea, sí, siempre se ha dicho que es como una sociedad en la cual se intercambian ideas, se ven puntos de vista, se ven estrategias a futuro, se hacen relaciones. Más que nada, actualmente se usa más como relaciones, este... O chatas. Sí hay teorías en que hacen orgías, como en la antigua Grecia. ¿Entre ellos o traen morras? Como en la antigua Grecia. Ah, entre ellos. Ah, entre ellos. Ok. O sea, dicen... Dicen, o sea, pero es que hay muchos, hay muchos, este, falsos, falsas ideas o rumores que no están bien estructurados porque, pues, son rumores al fin y al cabo. Son rumores. Para ellos, pues, R.P., ¿no? Pues, más que todo, sí, o sea... Conectes. La conexión que tengas con todos. Es como los judíos, o sea... O como los abogados. Es como... En el gremio de los judíos, o sea, si eres judío, te echen mucho la mano. No, pero yo sé si... Dinero, ¿no? Pero a la mano, sí. No, para que me toquen, pues, mejor el rabo. Ay, ya, ya están. Entonces, las declaraciones aquí. Chaló. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ser un mazón? Sí. Pues, la... Es lo que se dice. La idea nace de combatir el status quo. ¿Qué es un status quo? Lo impuesto. Lo establecido, lo impuesto por la sociedad, lo normal. Este, ir en contra de ello y poder establecer bajo suciencia... Ideas y criterios, este, nuevos paradigmas para la sociedad. O nuevas formas de ver el mundo intercambiando información entre ellos. Entonces, así que sí te tiene. O sí. O sea, que te ayuden políticamente o laboralmente, pues, te pueden ayudar. Es como el compañerito mamón ese que en lugar de pasarte la tarea... Ah, ven, te explico. Esto es la rata. La rata, güey. Qué buena referencia. Ese güey lo trae atravesado. ¿Cómo lo ves, güey? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? De que todo era... Eran como... Dos generaciones debajo de la mía. Ya sé. No manches, chaval. Estamos pa' ayudarnos, güey. Y nos dio una generación arriba de la mía. Es así. Mira, aquí está el examen, cara. Y te va a poner el mismo. Y si nos ponía el mismo. Y todos acabamos la misma calificación. Una vez, güey, nos regaló un examen, güey. Y todos en chinga, güey. Más son esos morrillos. Memorizarlo, güey. Y de repente regresa el profe así con cara de enojado. Y él empieza... Gutiérrez. Armando. Fabela. Y empieza a decir un chingo de nombres. Entre ellos me dice a mí también. Y yo así. Y ya valió verga. Raba. ¿Saben lo que hicieron? Este... ¿No? ¿Saben lo que hicieron? No. Aprobaron con 10, muchachos. ¡Felicidades! Hasta yo estaba... Así, güey. ¿Qué les habrá dicho? ¿Qué pasó? Dije, alguien sopló. ¿Sigues vivo? En cuanto volqué, mire la morra, güey. Que se veía que era la de la Castro. Y no. No, ella sacó ocho. A veces nos pasó igual una vez en la prepa. De que compiamos para un examen. Y luego la maestra así bien decepcionada. Yo sé que copiaron. Porque no es posible que todos saquen. Y... ¡Ah, vieja! Déjenos ser. Sí. Y luego de repente hizo así preguntas. Así como que... ¿Y qué es esto? Tú. No, pues no sé. Aquí dice que sí los fuiste responder. Y luego sí los preguntó a varios. Que sí respondimos. Y entonces nos hizo hacer el examen otra vez. Así como que... O sea, sí me lo hacían. ¡Hinche vieja! ¡Hinche vieja culera! Y una vez... Todo lo contrario. Todo lo contrario. Fui al examen de la... ¿Cómo se llama? De la licencia. Y antes... Pues tenías que... Hacer el... No es el... El simulador. El simulador. Tenías que ir en un carro. Y pues el tránsito. Pues ya nos hizo el examen y todo. Y nos dio las hojas para evaluarnos. Dijo, evalúense ustedes. ¿Solo desde cuándo manejan? Pues yo desde los 15. Y estábamos yo y una... Y dos amigas que conocí. Es que si algún día llegan a oír esto... Este... Y dijo, no se van a poner lo excelente. O sea, viene así como malo, regular, excelente y así. Dijo, ¿por qué? Pues tampoco nos pasa un balanza. Les estoy dando la oportunidad de que ustedes se califiquen. Y reprobé. Y Dios me dice... No, mi hijo, dice... Échese la mano usted solo, dice... Se le voy a dar otra, dice... Pero a ver si ya no se ponga tantos acá. Pues yo estaba de amable, y... Regulador. Siendo honesto, honesto. Y en honesto. Para no ponerme acá tan chingón. No me puse ninguna así excelente, así. Ay, no. Pues valió madres, dicen... Y dice... ¿Cómo chingados de algo? Dice... No, me estoy dando otra, dice... Pero ahora sí póntelo bien, dice... ¿Qué pasaste? Pues así estaba bien. No se coloreo. Dice esto, me da miedo dejarte ir a recoger la licencia. Bueno, tenía que ir hasta yo hasta... Che pendejo, güey. Pendejo, güey. Pendejo, pero veis. No, güey, no mames, güey. No mames. Odio, sí. Abajo, soy la tía. La riata Hernández. Sí, es que no, no, no. Checo Pérez me la... Sí, no, no. Pero pues ahí anda uno de buena gente. De honesto. No, 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 yo soy bien o muy hilde. Estaba con esto. Ahí va, y... Vale o madres. No lo hagan, si les dan esa oportunidad. Sí, pónganse dos, que tranquila. La sociedad secreta de la licencia. Sí. Ay, no, qué cosas, qué cosas. Pero... Pendejo, güey. Güey. No mames. Él es una buena persona. Sí, soy una buena persona, pendejo. Honesto. Eres un imbécil, güey. ¿Cómo reflaces un examen que tú mismo te calificas y evalúas, güey? ¿Sucedió, güey? Hay cosas que pasan. Es como que... Del uno al... Del uno al diez, ¿cómo considera que fue su actuación en la siguiente vuelta? Un dos, a huevo. A huevo, porque si le pongo uno va a estar muy pendejo. Ay, Dios, no nos pasó, ven, guapas. Y que serían un ratito de mí. Ay, es que no, no es un ratito. No, es historia real, la verdad sí pasó. Y la verdad sí me da mucha risa. Ay, no. Pero... No, bueno, te pasa. Te pasa. No podría ser un mazón, ¿verdad? Un menzón, a lo mejor. ¡Uh! ¡Juego de palabras! ¡Ay, Dios! Qué risa, pero pues... Respira, Gaby, respira. Ya, esos fueron los mazones. Ajá. Es la primera sociedad secreta. Sí, no quiero hablar. No voy a hacerle probar el examen de antiguo pingüe también, güey. Cállate, güey. Tengo historias de todo, ¿eh? Ahí está. Así, déjate, cuéntate. Ay, no. Te pasa, Sivan. Pero vamos con la siguiente sociedad secreta, que son los Skull and Boats. ¿Han escuchado hablar de ellos? No. Sí, es donde estaba George Bush. Los George Bush. Skull and Boats es una sociedad secreta de la Universidad de Yale y ha contado con varios miembros notables, como algunos políticos y líderes. ¡Wow! También se les llama como The Order of Skull and Boats. La orden de la calavera y los Bushes. Para los fenómenos en inglés. Ay, yo pensé que era Skull de escuela. No. ¿Qué tiene que ver o qué? Es el que organiza las matanzas. No. Skull de calavera. Está el niño, usa esta pistola. No, eso no. Entonces, es una sociedad secreta estadounidense que se originó en la Universidad de Yale. Fue fundada en 1832 y ha sido objeto de la especulación y misterio debido a su naturaleza secreta y la permanencia de algunos miembros de la historia de Estados Unidos como líderes y políticos importantes. La sociedad cuenta con una membresía exclusiva y selecta, compuesta principalmente por estudiantes destacados de Yale y se cree que tienen un… pues sí, como ritos de iniciación, ¿no? Y tienen actividades secretas, pero los detalles están resguardados por un hermetismo muy grande. Típica fraternidad de universidad, ¿no? Sí. Entre los miembros más famosos de los Skull and Bones se encuentran los… algunos políticos empresarios y están los dos expresidentes George Bush. Papá e hijo. Y tiene actividades que son difíciles de verificar debido a la naturaleza cerrada de la sociedad, lo que ha llevado a numerosas teorías de conspiración a lo largo de los años. No, pues es que es de Yale, o sea, sí hay teorías de conspiración de cómo así, que pertenecer a esta sociedad los ha ayudado a subir y a llegar a lugares y a quitarles como que ciertos estorbos que no les permiten llegar a… Ah, ok. Ah, sí, o sea. Pues prácticamente aquí funcionaría como las prácticas profesionales. Es lo mismo. O sea, nomás sufres la humillación al principio de que, por ejemplo, si vas de técnico, ah, mira, ve al almacén a traer una llave nuda. Ve por el tantiómetro. Si eres vecindero, vas y le dices, traeme el aceite en polvo. Con nosotros los mandamos por el tantiómetro. Son ritos de iniciación que conspiran contra tu estabilidad mental. Y en los meseros les piden el medidor de mesas. Mi rito de iniciación fue hacer una necropsia. Así como que, ah, tienes que hacerla y si vomitas, pues no te damos el trabajo. ¿Vomitaste? No, estaba yo bien emocionada porque sí era un caso interesante. Eso es lo que da más miedo. Sí. Topa Ciudad Mía. ¿Por qué? ¿Y los abogados cuál es su rito de iniciación? Sacar un tamal del bote. ¡No, no, no! Fíjate que yo siento que el rito de iniciación es que te manden a juzgados a sacar unas copias o una cita con la historia. O que te manden a notificar también, es el rito de iniciación. ¿Por qué esas tareas que nadie le gusta hacer? Pues son tareas tediosas porque cuando inicias una demanda, pues tienes que hacer el acto de notificación a la persona que estás demandando. Y pues tienes que ir a la dirección de la casa llevando un actuario que deje de que le estás entregando la demanda. Y es un proceso. Y pues muchas veces vas a zonas bien culeras en la ciudad. No, a mí sí me aplicaron el de la llave nuda. ¿Sí? ¿De quién la encontraste? No. Sigo en busca de ella. Sigo en busca. A mí sí me dieron por Detroit. Hubo una de las primeras veces que empezamos a aplicar la del tantiómetro. ¿Qué es un tantiómetro? Mándalo por él. Pregúntele a Rayde y dile que te dé el tantiómetro. Es un aparato que no existe. Lo está googleando, lo está googleando. O sea, llegó la cabecilla del que plantó la idea a decirnos. Y todos así como que, ay no, pobrecita, ¿cómo le vamos a hacer eso? Sí, 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 mándenmela a mí. Y luego de ahí la mandamos a Calidad. Y luego la mandamos acá y la mandamos acá. Y que anden todas las áreas buscando el tantiómetro. Y todos así como que, ay no, qué gachos y que no sé qué. Y entonces en eso llega ahí al área de ahí con nosotros. Y luego, oigan, pues me mandaron de acá de Croma a buscar el tantiómetro. Ah, no, no es cierto. Llega y me dicen, me mandó calidad porque ustedes tienen el tantiómetro que se los prestó a ustedes. Y todos así como que calladitos, ¿no? O sea, como que. No te rías, no te rías. Sí, así como que no. Y yo, ah sí, lo tienen ahí en Croma, allá está. Y yo, o sea, yo fui la que contestó, pero pensaron, pensaron que yo era la que no lo iba a hacer. Porque soy cortés, ¿no? ¡Wow! Ya lo aclaramos al principio que soy muy amable. Ok, ok. Entonces pensaron que yo no lo iba a hacer y yo, ah sí, ahí está. Y pues ya este se fue la muchacha. Gabi no eres cortés. Gabi no eres cortés. Gabi no eres cortés. Sí, por todos lados. Pobrecita. Y luego, dale, que sí te trajeron tantiómetro. Ya. A su pinche madre. ¿Qué? Lo mandé a pedir por Amazon. Ya sé. Y nosotros, ah sí existe. Está como el aceite en polvo que sí existe. ¿Qué? El aceite en polvo sí es real. ¿Existe el tantiómetro? A ver qué. Es una expresión para, es una expresión lingüística del léxico mexicano. Ah, pero es, no es. Que expresa al tanteo. Al tanteo. Pero no es un aparato. No es un aparato, es una expresión. Y entonces nosotros nos mandamos a buscar el tantiómetro. Y no la yo, así que la tuvimos que correr. Exacto. No es cierta, ¿no? Y ya, pues, pobrecita. Toma ya la de los, toma ya que la de los chelanes, ¿no? Que los entierran en el cemento. Si no inventes, ¿es en serio? Sí, porque dura la cimbra. No, pero esa es otra cosa. Que los tiran ahí al, ¿cómo se llama? No sé, a la base de la construcción. A las columnas. Sí. Pero esa es otra cosa. Es un ritual de, no de iniciación, sino de. De penalización, güey. De superstición. De finalización. De superstición, de que para que no se caiga el puente, tienes que ponerle ahí un muertito. Pero pues nada, no manches. Para ser más resistente en la estructura. Por eso Juárez no se ha caído, güey. Con los dos temblores y mira, como si nada. Oye, está bien raro. Ya llevan, ¿cuántos van? Como tres, ¿no? Sí. Van a barrio. Yo no he sentido ninguno. Yo tampoco. Yo nada más. Ya son insensibles. Y ese día fue como a las tres de la mañana. Y yo estaba despierto viendo la tele. Y sí lo sentí. Y nada. Iván, tú nunca estás despierto viendo la tele, güey. No mientas, güey. Estaba despierto. Ese día. Estaba con los ojos cerrados, pero estaba despierto. Y luego empecé a ver Facebook y luego. Estaba descansando los ojos. ¿Se tembló? Sí, estoy cagando. Fíjate que la primera. Tal vez fue un pedido que se me salió, pero no se mame. La primera es que tembló fue como por el 2009, ¿no? O sea, que se sintió así fuerte. ¿2010? No, 18. 18. 18. Yo me acuerdo que, bueno, las primeras veces que me acuerdo que tembló, tembló en la mañana. Como eso de las... Como las nueve. Sí, nueve y algo. Sí. Y de repente estaba acá y luego, pues ya tenía como unos tres días sin dormir. Estaba enviciado jugando. Y de repente nomás sentí que todo se movía y dije, ya vale, verga, me voy a dormir. Ya se me bajó la presión. Y nomás me voy a entrar a la cama y sentí como se movía todo y dije, ah, qué pedo. Y no hubo mucho, hubo como unos 30 segundos, o sea, así mucho. Pero como que, a la madre, qué pedo, ya estoy mal. Y luego de repente en la tarde veo, no, que tembló. Y yo dije, a la madre. No era yo. Sí, yo estaba en la balanza y las balanzas tienen como que una estructura de piedra para que no se muevan y para que esté, pues, todo estable, ¿no? Entonces yo empecé a escuchar que se movieron los vidrios de la balanza y yo así como que, ay, ¿por qué no? Dije, ya le pegué a la piedra y pues sí, se moví las... ¡Esa, Gaby! ¡Gaby! Porque me hizo falta. Con razón bajaste de peso. No, esa piedra no, la piedra que sostiene la balanza. La filosofal, güey. Eso también se pone filosofo. Pero entonces, sí, pues, empezaron a mover los vidrios. Dije, va, pues, qué raro, ¿no? Yo ya le pegué ahí, no sé. Y luego ya de ratito me fui a mi escritorio y ya me puse ahí a ver Facebook. Ah, que tembló y que tembló y que no sé qué. Y dije, ah, pues, con razón se movió. Y porque sí sentí así como un mareadillo, pero yo dije, también se me bajó la presión o algo. Ay, la edad. Sí, pero pues, pues, sí. Ese es el único que he sentido. Yo estaba dormida para balear y sentí nada más que se movió la cama. Y yo en mi mente, un poltergeist. Me está moviendo la cama un fantasma, güey, qué miedo. Y pollo en su mente, pinchito Pacio, ya deja de estar chingados bien temprano. El novio ya andaba en el trabajo. Yo estaba ahí solilla y dije, a cama. O se metió alguien. Y yo así, no mames, qué miedo. Y lo veo todo cerrado. Y dije, no, es el fantasma. Es el fantasma. Efectivamente, efectivamente. El fantasma de la niña. No, no es el fraking. No es el fraking, es el fantasma. Sí, no, no era el fraking. Era el fucking fantasma. No, pero si nos vamos a la siguiente, Sociedad Secreta. Sociedad Secreta. Les digo, esto es un popurrí. Son muchas chiquitas. Las siguientes son los rosas. ¿Cómo los rosas? Las siguientes son los rosacruces. Estos son una sociedad secreta que se centra en la espiritualidad y el misticismo que tiene raíces en el renacimiento. ¿O sea, rosacruces? Sí. Sí. Los rosacruces son miembros de una sociedad mística y esotérica conocida como la Orden Rosacruz. Su origen se remonta al siglo XVII en… De los cabaleros templarios. Ajá, sí. Ajá, espérate. Todavía no llego, espérate. Entonces, ajá, ¿dónde me quedé? Su origen se remonta al siglo XVIII en Europa, específicamente a principios del siglo XVII en Alemania. La Orden se atribuye a un documento titulado Pama Fraternitatis Rosae Crucis, que significa Pama de la Fraternidad de la Rosacruz, que se publicó en 1714. Sí, es que era para los que… para los que no hablan latín. Chau. La historia de los rosacruces se entrelaza con los elementos místicos y esotéricos y la leyenda sugiere que Christian Rosacruz es el supuesto fundador de la Orden. Se dice que él viajó a lugares como Egipto y el Oriente Medio, adquiriendo conocimientos secretos esotéricos. Se dice que cuando regresó a Europa, estableció la Orden con el objetivo de difundir estos conocimientos y contribuir al progreso espiritual y científico de la humanidad. La Orden se centró en la alquimia, la medicina, bueno, la medicina hermética y la búsqueda de la iluminación espiritual. Y tenían una obra muy famosa que se llamaba Confesio Fraternitatis, la confesión de la fraternidad. Y la otra que era Chemical Wedding of Christian Rosacruz, la boda química de Christian Rosacruz. Y estos son los textos que van a formar parte de la literatura de esta orden. A lo largo del tiempo ha tenido diversas ramificaciones e interpretaciones. Tiene una influencia sobre la filosofía hermética en el ocultismo y ha sido objeto de interés en la actualidad. Ellos hablaban sobre alquimia, espiritualidad y el misterio que se remonta... Bueno, y todos esos misterios se remontan al siglo XVII. ¿Qué es la alquimia? Porque yo no más conozco lo de Full Metal Alchemist y no tengo muy gratos recuerdos de eso. Él tampoco. ¿Qué? Por eso necesitamos video. Entonces, la alquimia es, mira, no me sé la definición exacta, pero sé que es la búsqueda de, por ejemplo, crear elementos a partir de otro. O sea, por ejemplo, los que buscaban la piedra filosofal, como Nicolás Flamén, que buscaban a partir del plomo hacer oro. Entonces, sí, o sea, buscan, pues sí, transformar y buscar esa parte mística esotérica. Pero si quieres le preguntamos a Google. Sí. Dice que la alquimia es el conjunto de especulaciones y experiencias generalmente de carácter esotérico relativas a las transmutaciones de la materia que influyó en el origen de la química. La alquimia soy yo, que en Esportifad dijo que hice más listas de reproducción que cualquier otra persona. Ah, está bien. No, pero un alquimista más que todo es como los científicos anteriores, que por vía de creación de químicos y de sustancias, querían más que todo llegar a la creación de oro. Sí, pues empezaron con la química, la metalurgia, la física, la medicina y todo eso lo combinaban con un poquito de espiritualismo, misticismo. Para llegar a la piedra filosofal. Y la vida eterna. ¿Entonces es una sociedad secreta o es una religión? ¿La sociedad secreta? Sociedad secreta. ¿Casi todas las sociedades secretas contienen una trama de religión? Porque ya ves que ahorita hablamos de la cienciología y dijeron, no, esa es una religión. ¿Estás frustrado, va? Sí, estoy harto. No hablamos de la cienciología porque mi amigo está enojado. No, pues en algún momento, porque como no es una sociedad secreta, pues no la traigo. Entonces no hablamos de religiones. Bueno, pues es que de hecho la que sigue es más o menos una religión. ¿Ves? ¿Ves? Por eso está enojado. Sí, el Opus Dei. Sí, pues sí. No, esa es religión, no es sociedad secreta. Pues dice que es una organización dentro de la iglesia católica. Mira, si usas como argumento el código da Vinci, topas yo, créeme que. ¿Qué? Está chida. Oh, está chido. Está chida. A mí me gustó. A mí me gustó mucho esa teoría de que Jesús sí se andaba lonchando a María Magdalena. Ajá, a mí también. Ah, pues de hecho ahí también viene el priorito de Sion. El priorito de Sion es una sociedad secreta de la cual se dice o se encargó de proteger a la descendencia de Dios. Ok. De hecho, ya ves que existe el santo grial. Ajá. Sí. Este, dicen que es una bastardización del francés, que es sangre real. Sangre real. Que viene de sangre real, que se dice que todos los reyes de Europa contenían cierta parte de la sangre de Jesús, con su esposa María. Magdalena. Magdalena. Sí, porque es verdad. Y el priorito de Sion se dice que es una sociedad secreta a cargo de la iglesia católica de ese instante que se procuró por el mantener esta línea de sangre de Jesús. Y sus cracks. Oh, Jesús cracks. Está chida. Está interesante. O sea, sí sean puras falacias pedorras, pero sí está chido de pensar que ayer hubo... Coito. Coito. Pues en los libros apócrifos, de hecho hay uno escrito por María Magdalena donde sí se relata estos hechos. Habla de coito, puerco y... Sí, habla de la tentación sexual que tuvo, porque hay una parte donde dice de Jesús que él también es pecador. O sea que sí se la echó varias veces. No sabía que estaba mi tío aquí. Pues sí, entonces ajá, el Opus Dei. No es puro sueño, va bien. El Opus Dei. Es que necesito cambiarle el color porque sigo batallando con la letra negra. Se te mueve la letra. Pero se me olvida cambiarle el color. Muy mal. ¿Eh? Muy mal. Ah, sí, entonces el Opus Dei queríamos que era una sociedad secreta, ajá, dentro de la Iglesia Católica. Se dice que es una prelatura personal de la Iglesia Católica fundada por San José María Escrivá de Balaguer, en España, en 1928. ¿En 1928 o no? Había un sobrino que tenía, güey. Se estableció oficialmente como Opus Dei en 1941. Y su nombre completo es Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei. El propósito que tiene esta sociedad es promover la enseñanza de que la vida cotidiana y el trabajo ordinario pueden ser medios para la búsqueda de la santidad. Los miembros del Opus Dei son conocidos como los numerarios y supernumerarios y asociados. Y buscan llevar una vida piadosa y aplicar todas sus enseñanzas a sus actividades diarias. Esta sociedad ha sido objeto de controversias y críticas en algunos casos debido al estilo que tienen de funcionar, que a pesar de que es discreto, pues sí, pues han salido varias cosas a la luz que no están tan chidas. ¿Cómo qué cosas? Ah, pues de hecho, pues la red de prostitución que tenían en México, si hubo una red de prostitución a partir del Opus Dei, de hecho se dice que las poquianchi se beneficiaron de esto. Aparte, siempre han tenido influencia política muy fuerte, sobre todo en España. De hecho, cuando muere Franco, el dictador, que se... Me parece que Franco es Camila. Cuando muere Franco, el dictador, que España entonces va un camino a la democratización, a la creación de una república. De los que participaron activamente en la creación de esto, fue el Partido Socialista y el Opus Dei juntos para hacer el cambio a una democracia y no tener una dictadura. Yo digo que aquí hace falta una dictadura. Ok. ¿Aquí en México? Y aquí en México sí tuvo auge el Opus Dei también mucho tiempo, sobre todo porque había muchas escuelas del Opus Dei. Y de hecho había prohibiciones totalmente que existieron por parte de ellos que no podían salir en televisión. De hecho, Molotov fue de las últimas bandas que sufrió su censura. Ok. Y es que no sé si lo estoy confundiendo, este con los que también trae en la red de pedofilia. O sea, no, pues toda la iglesia que aplica, ¿no? Yo no sé si lo estoy confundiendo. ¿Qué? ¿A poco? Nah. Bueno, pero se dice que no, o sea, esas son todas las controversias que hay, pero pues se supone que ellos lo que quieren es la búsqueda espiritual y el compromiso laico y la expansión internacional, que pues laico no creo porque pues tiene que ver con la iglesia. Y espiritual, pues a conveniencia, ¿no? Sí, y pues buscan hacer énfasis en la santificación del trabajo y la vocación. O sea, pues sí, o sea, como dignificar el trabajo. Pues ya el trabajo es digno, el salario no. Exacto. Eso sí. Y vámonos a la última. ¿O tienen algo que decir de lo Pusey? No más que está, está ha sido ahí en el libro. Está ha sido en el libro de Código de la Chica. ¿Cuándo sucedió, cuando sucedió este, la trama de Spotlight de, ¿sí era Spotlight del, cuando sacaron en Boston la red de pedofilia de la iglesia católica? ¿Qué parece que sí era Spotlight? No sé de qué me estás hablando. Este, cuando sucede esto y que se arma el... Zafarracho. Eso, este, Lopus Dei fue uno de los más, este, fervientes, este, opositores a esta realidad. Y de hecho le decía a sus peligreses o a las personas que asistían a sus iglesias que era mentira, que no siguieron las noticias, que todo eso era falso, que no era verdad. Pues de hecho, de hecho se dice que Lopus Dei tiene mucha fuerza en el Vaticano, o sea que ciertas secciones del Vaticano tienen mucha fuerza. Por ejemplo, el sótano. ¿Vamos a crear una sociedad secreta o qué? Sí. ¿Va? Los Ereciarcas. Los Ereciarcas. ¿Me agrada? Sí. Yo digo mejor que Raba y sus amigos. No, no. No, Ereciarcas tiene un nombre más. No sé si a depositarme cinco mil pesos. Ahora bien. ¿Y bien? Deberíamos hacer una tanda de quinientos pesos, todos, para operarnos. ¿Para operarnos? Sí. ¿De qué? Pues de lo que queramos. De lo que salga. Ahora te toca a ti a ver qué eliges. Sí. Yo quiero operarme de mi ursera rectal, dice el lector. Sí, quiero quitarme esa remorra de esto. ¿Qué potasio qué te operaría? Tandas cirugías o cirutandas. ¿Qué te operas tú, potasio? Pues no sé qué me operaría. ¡Potasio! ¿Qué me operaría? ¡Pendejo! Topasio. ¡Topasio, güey! Es que... ¿Los ojos? ¿Por qué? Es que lo necesito. Para ver bien. ¿Por qué no son lentes? Porque no quiero. Vanidad. No se ve un estético. No se ve un estético. No se ve un estético, pero tampoco puedes ver el estético. ¿El estético de los demás? Sí, sí puedo. Ah, sí. Activándolos, mira. Nomás enfoco. No, no tengas. Tengo un terigión y quiero que me lo quiten. ¿Un qué? A lo que le llaman carnosidad en el ojo. Ah. Se llama terigión. ¿Terigión? ¡Ay, no! ¿Para qué? No me estén viendo. Por eso necesitamos ideas. No, no es cierto. Ya para que no me vean. El José también tiene un terigión ahí abajo. ¿Cómo se acercan? Una carnosidad. Sí, o sea, eso me operaré. ¿Tú, Iván? No sé, no. ¿No, nada? ¿Seguro? ¿Yo te puedo sacar tres apareciones a la vista? ¡Que te urgen! ¡Ay, hijo de su madre! Claro que no, pa. Yo me operaría el hombro. Ya no quiero. ¿No te creías? Tengo un problemita en mi brazo. ¿Qué? No sé, güey. Como que, si fuera doctor, te diría, güey. Ve hombres y los quiere tocar. No sé qué le pasa. Tiene vida propia. Hablando de vida propia, ¿no han visto una película que se llama El Castor? De un güey que traía una marioneta de Castor y su mano actuaba sola acá. Bien pinche enferma. Creo que es Mel Gibson el protagonista. Carajo. No. ¿Para qué la busquen? Se llama El Castor. ¿El Castor? El Castor. Perdón. No soy yo. Mi mano, pendejo. Es El Castor, dile. Perdón. Ya, es como... Ay, mi pito también se pone así. ¡Qué miedo! No quiero ver eso. No, 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 no. Es cuando estén solos. Zápate los ojos. Y los oídos. Vámonos a la última. Sí, sí. A la última, este... Ya se está poniendo acá medio raro. Sí. No, Gaby, ¿tú qué te operas? Ah, ¿yo qué me opero? Ajá. La nariz. Ok. ¿Por qué? ¿Tú estás en la mesa? Se me hace grande. Sin albu. Mierda, no me he caído hasta que lo dijo. Gabriela. Es que me la paso con puro vato todo el día, hermano. Y ustedes. Ay, no. Bueno, define vato, porque yo he visto a tus compas de trabajo. Entonces hay que hacer una tanda. Sí, para nuestras cirugías. Yo voy a poner tanda y las chichis. ¿Estás a poner chichis? No, pero por eso siempre se hacen las tandas de operaciones, ¿no? ¿Estás a poner chichis? ¿No vieron un TikTok de un señor que le tomó otros días su cara, ¿no? De todos los ángulos. No, no te operes, así te ves bien y no sé qué. Es que mi cuerpo es mi decisión. Lo sale corriendo con sus chichotas. Ay, está chido eso. Guau. Está chido. Pero ya, vámonos a la última, la última. Porque este episodio va a estar bien raro, pero pues bueno, es el final de temporada. Sí, sí, hay que demostrar que estamos locos. Sí. Bueno, creo que no hace falta mucho. Sí, no. Ya, bueno. Esta es la Ordo Templi Orientis. No, ya no fuimos recién. Hola, Ordo. ¿Gordo qué? Ordo, Ordo, Ordo. Ordo Templi Orientis. Oto. Ordo, 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 Ordo. Es una organización esotérica con influencias de Alistair Crowley. Ah, ok. Fue fundada a principios del siglo XX. Su origen se remonta a Alemania a finales del siglo XIX. Y principios del siglo XX, que fue lo que dije ahorita. Fue fundada en 1902 por el alemán Karl Kellner. Nein. Duhas. Y por el austríaco Theodor Ross, o Reus, no sé cómo se pronuncia. Quienes inspiraron… que, bueno, ellos se inspiraron en la masonería y otras tradiciones esotéricas para crear la Oto. Vamos, dile la onomatopeya. Es que, perdón, Gaby, pero es que me acordé de un video. Le están como celebrando el cumpleaños a una viejita que es alemana y le traen su pastel y le dicen felicidades y empiezan a cantar y la señora… ¡Ay! Y todos lo agarran… ¡No, no, 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 no! ¡Wow! Extraño. Entonces, quedamos que la Oto, pues, estaba liderada por ellos dos, bueno, fue creada por ellos dos y tuvo varias etapas a lo largo de su historia. Inicialmente se centraba en la práctica de los grados de masonería y algunos tenían influencias de la teosofía. Sin embargo, cuando llega Alistair Crowley, que se unió a la Orden en 1912, asumió el liderazgo y empezó a hacer ahí como que una cierta reforma, ¿no? Y ya quedó como líder oficial después de la muerte de Ross o Reus, no sé cómo se pronuncia, en 1923. Bajo el liderazgo de Crowley, la Oto experimentó una transformación significativa y se fusionó con su sistema místico y la filosofía llamada Telema. Telema. Telema postula la idea de, haz lo que quieras, será toda la ley. Telema, pa. Telema. La ley se basa en las escrituras sagradas conocidas como Liber al Bel Legis, el libro de la ley. Ah, siempre sé que el libro te va a liberta. Entonces, la organización, bueno, la Orden, la Oto ha continuado evolucionando y ha tenido un impacto significativo en la escena esotérica y mágica moderna. Después de la muerte de Crowley en 1947, la organización se fragmentó en diversas ramas y fracciones que tienen diferentes interpretaciones de lo que él dejó, ¿no? Y a pesar de estas divisiones, la Oto continúa atrayendo individuos interesados en la magia, el ocultismo y la filosofía del Telema. ¿Qué pedo? ¿Por qué están nadrando tanto? Están poniendo los perros. Yo creo que están los darmatos buscando sus hijos. Sí. Están nadando uno al otro para ver si no se encuentran. Es la teoría más probable de por qué están nadrando. ¿Sí? Sí, sí, sí. O están viendo fantasmas. O algún camión que... No, todos son fantasmas en esta vida, tu pasión. ¿Por qué no? ¿Qué tal si somos fantasmas? ¿Qué tal si somos fantasmas? ¿Qué tal si somos nosotros? No somos fantasmas. ¿Qué tal si sí? No, no somos. ¿A ti quién te lo asegura, güey? ¿A ti quién no te lo asegura? Pues déjame con mis teorías. La carga de la prueba no va para quien afirma algo. Ya, tú es puro sueño. Está es puro sueño, pa. Ya vamos a terminar con la Oto. Bueno, en los ochentas la Oto experimentó una fase de renovación y reorganización y ya tuvo otro líder que se llamaba... Grady Lois McCurdy, algo así. Se estableció una nueva estructura y se centraron en la promoción de las enseñanzas de Crowley y el telema y la Oto moderna se esfuerza por preservar y difundir la herencia esotérica de Crowley. En la actualidad la Oto tiene presencia global con diferentes secciones y capítulos en muchos países y sus enseñanzas y rituales continúan atrayendo a individuos interesados en la magia ceremonial, la filosofía del telema y la exploración espiritual. O sea, que siempre va como que casi, casi religión, ¿no? Va muy... Pues prácticamente te dejas hacer lo que quieras, ¿no? Con eso de que... ¿Qué? ¿Has tu voluntad? Sí, es que algo así de la filosofía de Crowley es como que haz lo que quieras, pero como que sin afectar a terceros. ¿Pues suena chido? Pues así debe de ser siempre. Es más o menos como los satanites. Yo siempre hago lo que quiero y afecto a terceros. No, pues entonces lo estás haciendo mal. A mi estilo, Gabriela. No todos estamos cimentados en algo. No. Así no funciona. Ah, no se supone que en este podcast estaba bien, no está de acuerdo. Ah, sí, está bien, no está de acuerdo. ¿Tú qué? ¿Llevan dos, Gaby? ¿Qué? ¿Qué estás piratón? ¡Máshinga! Mira, el telema es una... ¿Hola, Crayula? Sí, yo también. La telema es una filosofía basada en haz tu voluntad. ¿Qué estás mirada? No digo nada. El telema es una filosofía basada en las máximas haz tu voluntad y toda será la ley. El amor es la ley, amor bajo tu barulco. Amor bajo voluntad. No es cierto, la ley es un grupo de rock chileno. Pues sí. A mí me gusta el vocal. ¡Mentira! ¿Ya no cantan así? No, se volvió. ¡Ve tu cueva azul! Pero ya no canta, va a tocar tampoco. Ya no ha salido nada. Bueno, ya tiene un chingo. Pero bueno, bien random. Estamos en este episodio. Pero esas fueron... Traía más, pero pues la neta nos fuimos por las ramas un chorro de veces, entonces solo alguien no va a decirle eso. ¿Cuál les te quedaron? Me faltó... Mira, petición de Raba, vamos a terminar con la última que aquí la hermandad de... Gracias, Raba. La hermandad de Bilderberg. Es una sociedad que tiene una reunión anual de élites políticas y económicas, a menudo son objeto de teorías conspirativas. Ahora sí. Ah, sí. Pues es un grupo donde todas las fuerzas económicas de las empresas de mayor renombre o de los grupos de mayor fuerza, Rockefeller, Ford... Los Rothschilds. Los Rothschilds. Los Rothschilds. Entonces, este... Hexarabes se reúnen una vez al año para dictar ciertas economías o ciertas formas en las cuales se van a llevar los precios de algunas cosas. Ok. Porque pues ellos pueden generar este desabasto o abasto de ciertas mercancías. De hecho, se dice que es de los más interesantes porque realmente sí es un grupo que se... De mucha fuerza política y económica que puede plantear una recesión en cualquier país o plantear o decir... Ah, ¿sabes qué? Pues queremos que el petróleo valga más, pues va a valer más. ¿Quieres que el petróleo valga menos? Va a valer mucho menos. Ok. Todo esto a partir de la generación de sobre... Sobre especia. Por ejemplo, no es lo mismo que pues hacer 10 barriles de petróleo al día a que llegue un árabe y te haga 100 o 200. El precio decae demasiado. ¿No son los mismos que traen como que la iniciativa del ingreso único o algo así? Sí, también se les ha notado con la idea este de una moneda universal y también fueron los que plantaron la idea del Amerio. ¿Qué es eso? El Amerio es la moneda que iba a ser entre México, Estados Unidos y Canadá. Ok. Ok. De hecho, se dice también que ellos fueron parte de los que iniciaron esta propuesta, el BRICS. ¿El Brexit? No, el BRICS. El BRICS es la nueva moneda que se quiere hacer entre varios países como India, India, Brasil, China, Arabia Saudita y México. Ok, ok. También se les achacan las teorías conspirativas sobre asesinatos de niños, ¿no? Para hacer rituales. Pues que sea todas, ¿no? Sí. Pero generalmente a los nombres esos ya mencionados se les adjudica lo del adreno. De hecho hay una película muy suave de Stanley Kubrick. De hecho fue la última que filmó. ¿Cuál es? Este, ay. ¿Cómo se llama? Stanley Kubrick. Sea roja, algo rojo. Sí les recomiendo, vean la de ojos bien cerrados, está muy chida la escena de la horchata que sale. Sí, es esa, la de ojos bien cerrados. Está muy chida, me encanta. En esa, pues de hecho sí la he visto, ¿no? Sí, sí la he visto. Pues se plasma toda una sociedad secreta. Sí. ¿El protagonista quién es? Es este Tom Cruise. Es Tom Cruise. Y Nicole Kidman. Nicole Kidman. Me encanta esa película. Este, pues literal, o sea, en esto se marcha toda una sociedad secreta. Sí. De hecho hay una escena muy, muy, muy grotesca. Muy, muy, muy. Cuando al final le dice, continuo, puedes comprar todo, hasta ella. Y es la hija de. Sí, es cierto. En la deep web. La hija del, del, del tender del hotel. Sí. Una niña. Una niña que estaba ahí bien caliente, ¿verdad? La güey, pero si te quedas así pensando, pues sí es cierto. ¿Tenía fiebre o qué? Sí, tenía una fiebre muy rara. Y es, este. Pero en la cuca. La cuca. De hecho es el pasión. Ay, que no. Alguna vez hay que hablar de esa película porque esa película. Hay que verla en grupo, está muy chingona. Sí, hay que verla. Hay que verla. No, pero la intrahistoria que de esa, de esa historia, o sea, este, hay cuentos de que, porque es la última película que hizo tan cool y después de lo que le sucedió. Ok, yo no sé eso. Y muchos dicen que, pues que no fue. ¿Laticó algo que no se murió y lo murieron? Sí, que se lo murieron. Lo desvivieron. Es que sí, en esa película se plasmaba así. Marca muchas cosas. Sí, sí. Con la modelo que amanece muerto. Y marca demasiadas cosas del Hollywood extenso. Dice que más que una creación de una película, es una crítica a los actos ocultistas y secretos que se hacían en Hollywood en el momento. Que se hacían, yo pienso que todavía se siguen así. Pero sí, así cosas bien, muy bien curiosas, bien raras, güey. Sí, pues siempre va involucrado ahí sexo y abuso. Sí. Y es interesante que después de esa película. Está muy chingona la película. Es interesante. Vamos a ver la película para verlo. ¡Es interesante! Ojos bien cerrados. Digo bien. Sí, sí, ojos bien cerrados. Te quiero. Es interesante que en la película, los protagonistas son Nicole Kidman. Es muy interesante. La película y el tema de la película. Sí, sí, dilo, dilo, dilo. Dilo, dilo. Dilo, dilo, dilo. Yo no quiero. Dilo, dilo, dilo. Que pues el protagonista es Tom Cruise. Ajá. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, rama, despierta. Mira que ya amaneció. A la mañana. Ya los paga. Y ellos cantan. Se metió. Rebanadas de tía. Yay. Te creas. Mérdele. Y servilletita o platito. Sí, no nos trajiste. Así me dieron la mano. ¿En la mano? Sí. Así me dieron la mano. Ay, le mordió. No te lo íbamos a embarrar. De todos modos, es poquito. El amo de comparte hace un pastel. Sí. Bye, producción. Y el pastel también. Y lo que estaba diciendo Tom Cruise, Nicole Kidman. Después de este pequeño paréntesis para celebrar el cumpleaños de Raba. De la Raba. Ah, bueno. Nicole Kidman dice que ella recibió mensajes muy turbios y muy raros de Stanley Kubrick. Ay, güey. Antes de que falleciera. Se desmuriera. Y Tom Cruise, pues, a los amos que se desmuriera. Ah, no se muriera, solo muriera. Se desmuriera mucho tiempo. Ese se hizo a la residencia de tiempo después. ¿Todavía está, no? Sí, todavía está. Sí. Pertenece a ese. Sí, viejo loco. Pues, de hecho, quiero hacer un episodio de películas relacionadas con episodios y esa estaba en la lista. Esa está muy chida. Pero ya nos despoilearon la horchata. Bueno, entonces, gracias, Kevin, porque sí. Ay, pero verla es un deleite. Tienes que ver toda la película. Chupa el cuchillo, chupa el hogar. No, 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 así. Ay, vete a verlo. Está muy chida esa película. O sea, buscarlas en las páginas de vida, así. Sí, pa. En una película así se me grita. No, quiero ver, pendejo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya nos vamos. Sí, pa. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¡Guau! ¿Cómo lo haces, Kevin? No logramos entender. ¡No puede ser! ¡Eres mágico! ¡Magia! ¡Es mago! Mira, ahora lo ves. Ahora no lo he hecho. ¡Ay! Por eso necesitamos video para... Necesitamos video. Necesitamos video. Para el 5T. Y necesito ácido para mis ojitos. Sí. Yo también fui masterizado, van a ver. Peores cosas has visto, tu pasión. En esa misma... En este mismo lugar. Se quedó sin palabras. Eh, bueno, sí, entonces, esas fueron las sociedades secretas de las que intentamos platicar el día de hoy. Bueno, y nos despedimos, este, ¿algo quieran decir? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vean esa película! ¡Les va a gustar! Este... Un saludo a alguien, este... Cosué, ¿tus redes? No, ¿pa' qué? Yo no los quiero. ¿Tú, Topacio, tus redes? No, ¿pa' qué chingado? ¿Tú, sí, pa' tus redes? Este, ¿tú, Gaby, tus redes? Es decir, que se le den en todas las redes sociales. Bueno, pues, ahí estamos y un saludo a todos. ¡Vaya, señor jefe! Y un saludo a V1 también, ¿quién? ¡Va' V1! A unas integrantes. Yo pensé que o V1, dije... No, es que es el final de temporada, pero acuérdense que tenemos episodios extra, entonces no nos vamos a abandonar al 100%, pero ya para regresar. No, sí lo vamos a abandonar. Ah, en cuenta que vamos por cigarros y somos sus jefes. No, 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 no. Y este, sí vamos a regresar, tocando fibra. Acabas tú, güey, ah, no, mames, personal. No, sí vamos a regresar, viene el especial de Navidad. Ah, sí, va a venir Santa Claus. El campus. Ajá, entonces viene el especial de Navidad. El campus. Y entrando el año... El campus norte. No, y entrando el año, pues ya regresamos con todo el 5T, porque ya hay episodios que vienen interesantes, vienen temas... ¿Ya va a haber video? ...de deudas. Sí, de la cuesta de enero, ¿no? Viene un episodio muy interesante que ya se está... ¿Ya va a haber video? Sí. Sí, componías. Sí, más temas mágicos, más temas científicos, más temas, este... Paranormales. Paranormales, de todo. Ya nos vamos, ya nos vamos, porque estamos desvaneando. ¿Cómo era? Este... ¿Cuánto no hizo esto? No me puedes callar, Gaby, no me puedes censurar. Ah, ¿quieres ver? ¿Cuánto? ¿Quieres ver cómo ponemos la voz de alguien más atrás de ti? No, sí, entonces recuerden que estamos en todas las redes sociales como Heresía Arcas del Edén, síganos ahí, denle campanita, denle suscribirse y comenten y así, porque ya venimos con todo en la 5T. Campanita, muy bien. Sí. Muy bien. Esperemos que ya esté el video listo. Sí, pues vamos a ir a cenar porque nos esperan los ricos lobos. Y el pastel de raba. Y el pastel de raba. Así que, pues esto fue Heresía Arcas del Edén, nos vemos en la 5T. Bye. Bye. Aquí es... Mande. La palabra para... Beso. Beso. Esta. Eso va para la escena posquera. Para el que subes en el corto.